Presentamos, El Pueblo Opina En las elecciones de este pasado domingo 18 de octubre, centenares y hasta miles de ciudadanos en diferentes mesas de todo el departamento y del país, fueron inhabilitados para votar y ejercer su derecho constitucional. Pese a que sufragaron normalmente en las elecciones anuladas del año pasado, grande fue la sorpresa de estos ciudadanos al aproximarse a su mesa para emitir su voto, comprobando de que se encontraban inhabilitados, supuestamente por no haber votado en el referéndum del 2016 y en las elecciones judiciales del 2017. Sin embargo, esos mismos ciudadanos pudieron votar en octubre del año pasado extrañamente. También es muy curioso que los ciudadanos inhabilitados aseguran que votaron en todas las elecciones anteriores y de pronto fueron inhabilitados, violando el derecho al voto de cada uno de ellos. Incluso algunos de los denunciantes sospechan que su voto fue utilizado para favorecer algún partido político sin su consentimiento, levantando sospechas en el órgano electoral en una institución que intenta superar la falta de credibilidad que dejó el fraude electoral del año 2019. Tomando en cuenta el fraude de la anterior elección, creo que todo es posible. Así que los ciudadanos estamos muy... no podríamos expresar que ha habido una votación limpia, transparente. Hay mucha desconfianza. De todas maneras espero que este gobierno respete las leyes. Hay muchas maneras ahora de poder informarse y muchas veces llega el último día y se encuentran con esas cosas. La verdad no sé qué es lo que ha pasado debido a qué es lo que se ha depurado esta gente. Pero si no han participado de anteriores elecciones y si yo sé que no he participado, entonces tengo que ir a la corte y ver cómo hacer para la siguiente elección. Creo que depende también de que uno esté, se vaya a informar de esas cosas. Opino que si es como la gente está pensando que ha habido por ejemplo una manipulación, puede ser que se haya sido intencional, ¿no? Ojalá que no haya pasado eso porque no existan problemas, ¿no? Y yo he visto, he ido a asistir a votar, he estado todo normal, pero noticias no he escuchado en sí, he estado un poco por la corte, he estado una revolución ahí, ¿no? La gente protestando. Bueno, yo no sabría en realidad si fue algo malo de parte de ellos, pero yo creo que todos como bolivianos y como ciudadanos tenemos el derecho de votar. Hay algo igual de lo que creo que estoy en contra, que es el voto del área rural, que debería valer por lo mismo que vale el voto de cada ciudadano, porque se supone que cada humano somos los mismos, todos valemos por igual y nuestro voto tiene que valer por igual. Entonces razón no sabemos, pero mal es por aquellos que han actuado del Tribunal Electoral, es muy mal porque deberían ser eliminados sus derechos de ir a elegir a su presidente, de que sea de la oposición, del MAS, de todos los partidos, ¿no? Quizás han sido, no estamos al tanto de eso, pero está mal para mí como persona, como boliviana, como ciudadana, está mal porque todos tenemos derecho de emitir y elegir a nuestro presidente. Bueno, pienso yo de que cada uno tiene que ser responsable de sus actos y participar siempre en cada acto democrático. Ahora, si las personas no han participado anteriormente, pienso yo que esa es una responsabilidad de la persona, ¿no? O sea, nada que nada tiene que ver las autoridades en ese caso. Yo he estado de jurado electoral y en mi mesa hemos tenido dos casos de cinco personas que estaban en la lista de inhabilitados y dos personas de esas que han ido a buscar para poder ejercer su voto y que estaban inhabilitados. Y ellos sí nos han dicho que no habían participado en dos elecciones anteriores. Entonces, han sido correctamente inhabilitadas para poder ejercer el derecho. Es correcto, los derechos deben ejercerse. Cuando uno deja de ejercer derechos, los pierde. Entonces, el derecho electoral debe ser renovado ante dos elecciones que no se participan.